¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, estás en Rediseñarte con Silvia. También me encontrás en Facebook como Rediseñarte Taller de Arte y en Instagram Rediseñarte Taller. Chicas, hoy es un tip que les quiero compartir. ¿Qué hacer con las bolsitas de distintos productos? En mi barrio podemos tirar en una bolsita aparte todos estos productos, todo lo que es reciclable, pero sabemos que este tipo de productos, estos plásticos, tardan muchísimo en degradarse y entonces les propongo un cambio de hábito, que todos hagamos algo por nuestra ecología, por el medio ambiente y a su vez hacemos algo para quien lo necesita. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Un ecoladrillo. La idea es simple, chicas. ¿Qué hacemos con todos estos elementos? Los tiramos a la basura. Vamos a hacer algo que les sirva a alguien. Entonces, vamos a poner todo en una botella. Así como lo vengo haciendo, es increíble la cantidad de residuos de esta característica que hacemos en el mes. Tenemos que tomar conciencia en eso. Entonces, ¿qué mejor? Es un hábito, chicas. No les estoy enseñando nada nuevo. Simplemente a que cambiemos de hábito. Y en vez de tirarlo a la basura, tratemos de que sea productivo. Miren, todos estos elementos plásticos. No papel, porque el papel se recicla. Pero este tipo de cosas es un problema. Y con esto, que para el ecosistema es un problema, bueno, para otras personas es una solución de hábitat. Entonces, vamos a doblar todos estos elementos así. Miren, chicas, de las especies. Estos de masitas. Pero con un palito más largo, dicen que esto equivale a dos bolsas de residuo domiciliario de este tipo de productos. Bien compactado. Dicen que uno se tiene que parar encima y si no se aboya, está listo para que sea un ecoladrillo. Así yo voy a ir llenando con todos los productos de desecho de casa. Y estos que son de farmacia, también. Simplemente estos los vamos a cortar. Así. Y vamos a ir poniendo de a menos cantidad. Este es mi primer ecoladrillo, chicas. Así que por eso no les puedo mostrar uno terminado todavía. Tenemos que empujar con un palito y hacemos un bien para la sociedad. Bueno, le ponemos la tapita cuando esté terminadito. Y listo, chicas. Es un tip... ¿Les gusta lo que les propongo? En vez de que lo tiremos a la basura podemos hacer algo para alguien con cosas que no nos son útiles a nosotras, ¿no? Así que... Ayudemos ayudando a alguien y ayudemos así al planeta. Bueno, nos vemos en el próximo video. No me fallen. Chau, chau.